La proponente Alberto Arias. Gracias, Presidenta. Luego de que se ha escuchado las intervenciones de los colegas asambleístas de las diferentes bancadas, me ratifico en la moción presentada el día de hoy, en esta mañana. En la Asamblea Nacional, aquellos que fuimos elegidos por el voto popular, debemos de cumplir con lo que dice la Constitución. Muy aparte de que nos guste o no nos guste, aquí hay que cumplir el procedimiento que está encuadrado en el artículo 150 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, solicito que por Secretaría se lea la resolución que con tiempo la presenté para que se proceda a la votación correspondiente. Pueblo ecuatoriano, los asambleístas que estamos aquí el día de hoy, vamos a dar muestra de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y del gobierno de nuestro presidente Lenín Moreno Garcés. Muchas gracias, Presidenta.